Detonaciones de arma de fuego movilizaron a elementos policíacos a la calle Acueducto, al cruce con Santa Margarita en Zapopan. Al llegar encontraron a un hombre lesionado tras un intento de asalto. El hombre de aproximadamente 30 años de edad tenía heridas de bala en sus piernas y tras haber perdido mucha sangre lo llevaron de urgencia a un hospital. El hecho ocurrió dentro de una cremería. La zona se tuvo que acordonar ya que se localizaron casquillos percutidos de arma corta. Agentes de la Fiscalía Estatal ya investigan el caso. ¡Gracias!